Guadalupe Rosillo nació en Querétaro a finales del siglo XIX. De tal suerte, fue contemporánea de la activista, escritora y filántropa sordociega Helen Keller. Siendo muy pequeña, a los tres años, Guadalupe perdió la vista. Tres años más tarde, viajó a la Ciudad de México, que por entonces crecía a gran velocidad gracias a la estabilidad política, la reactivación económica y la modernización del periodo conocido en la historia como Porfiriato. Al llegar a la capital, ingresó a la Escuela Nacional de Ciegos, fundada en 1870 bajo el gobierno de Benito Juárez, por iniciativa del regidor local Ignacio Trigueros, quien buscaba seguir el ejemplo de establecer escuelas laicas para ciegos, como ocurría en otros países. Guadalupe fue inscrita en un tiempo en el que la institución experimentó reformas que mejoraron las instalaciones y el currículo. Tuvo acceso a una educación durante 14 años en los que pudo cursar los niveles primaria y secundaria. Aprendió el sistema de lectoescritura braille, aritmética, gramática, música y otras materias, así como talleres industriales. Entonces las mujeres ciegas se formaban en costura, tejidos de gancho y de agujas, bordado, engaste de cuentas y torcido de cigarros. La alumna Rosillo no tardó en ser reconocida por aprender rápidamente y ser muy hábil en los oficios propios de la institución. Entre los cumplidos que recibió, un escritor refería que... Dotado de un talento natural y de perspicacia suma, aprendió rápidamente y pronto fue muy hábil en varias labores de mano, llegando a ser la consentida de la escuela. Allí, su inteligencia se despertó a la luz. Sin embargo, fue en el servicio a Dios en donde encontró su más ardua labor. Como miembro de la iglesia evangélica, Guadalupe ejerció varias actividades. Partícipe de la agencia bíblica de la ciudad se dedicó a la distribución de Biblias y a la prédica del culto evangélico por las calles de la capital y diversas iglesias alrededor del país. Mucha gente se preguntaba, ¿cómo lo ha podido hacer? Y un escritor de la época señalaba, su celo y su entusiasmo encontraron fácilmente la manera de hacerlo. Salió con su bolsa llena de libros y entonces empezó a recorrer las calles de esta gran capital y fue entrando de casa en casa, de tienda en tienda, de taller en taller, en todas partes ofreciendo la palabra de Dios, invitando a las gentes a su lectura y comentando ella misma con mucha oportunidad los pasajes que les recomendaba. También hubo quien se cuestionó, ¿cómo trabaja? ¿qué método sigue? Pues debe ser muy interesante su modo de vender la Biblia. Guadalupe respondió que al salir a la calle se entregaba en las manos de Dios, siguiendo un rumbo o una sección de la ciudad y a veces cambiando según tal o cual incidente que ocurría. Entonces iba casa por casa ofreciendo la Biblia. Se cuenta que llegó a vender unos 100 o más libros por mes. Además de esta labor, y dado que para Guadalupe era muy importante difundir la palabra de Dios, participó en numerosos eventos como la Convención Nacional realizada por la Iglesia Evangélica en 1906, en donde leía versículos y evangelios bíblicos. En aquella ocasión se dio a la tarea de imprimir en braille el Evangelio de San Juan para repartirlo a la gente ciega que asistiera. Resulta histórico que también destacara por convertirse en la primera mujer ciega en nuestro país, de la que tengo conocimiento, en trasladar el Evangelio de San Marcos al sistema de lectoescritura braille. Animada por el reverendo Edwin McTunnel de la Iglesia Evangélica, hizo este trabajo y la entonces sociedad bíblica americana se encargó de la impresión para que estuviera al alcance de la gente ciega que hablar español en los Estados Unidos de Norteamérica. Al ser una mujer sumamente activa, llamó la atención de su congregación y fue invitada a dar lectura de diversos pasajes bíblicos en estados como Puebla o Guadalajara. En este último se la escuchó pronunciar. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Tú le diste poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que me habías encomendado. Se trata, desde luego, del Evangelio de San Juan, leído por Guadalupe Rosillo. Sumado a las lecturas, la prédica espiritual y el traslado de la Biblia al braile, esta mujer fue una incansable filántropa. Aportaba constantemente recursos a la Junta Misionera Mexicana desde los primeros años del siglo XX. Donó dinero para la construcción del Templo Emanuel de la Iglesia del Divino Salvador y se dedicó a ayudar a los más desprotegidos. Especialmente, destaca su papel en medio de la inestabilidad económica que trajo consigo la revolución del decenio de 1910, pues en medio de la aguda crisis del hambre que asoló a la capital mexicana en 1915, Guadalupe formó parte de la recién fundada Liga Espiritual Epigmenio Monroy, en donde dirigió el Departamento de Misericordia y Auxilio, desde el cual coordinó actividades para socorrer a los más necesitados. Por si fuera poco, nuestra Lupe llegó a componer música, así que no solo Fanny Crosby, la estadounidense ciega dedicada a la prédica cristiana mediante himnos musicales quedará en nuestra memoria. Téngase en cuenta que Guadalupe participó de un proceso histórico en el que la gente ciega comenzó a ser centro de numerosas políticas educativas y laborales que permitieron su desenvolvimiento en diversos campos del quehacer humano. No casualmente, como referí en un principio, fue contemporánea de Helen Keller quien destaca como la primera sordociega y muda en obtener un título universitario, de la sordociega Laura Pritchman, quien también destacó por ser de las primeras mujeres sin vista y oído en recibir educación formal, o de la gran compositora y filántropa Fanny Crosby. Larga vida la inspiración que Guadalupe Rosillo supone en pleno siglo XXI.